Cristo, soltado mi lengua, y me has hecho tu proclamador Señor, has ungido mi boca, y me he hecho tu siervo mi Dios Porque eres palabra que será proclamada, porque eres tú la luz que será encendida Porque eres verdad que será escuchada, porque eres realidad que debe ser vivida Señor, has sanado mi mente, y me has dado tu gracia de amor Señor, me has hecho hombre nuevo, y me has dado reconciliación Porque eres fuego que quema corazones, porque eres agua viva que sacia nuestra sed Porque eres pacto nuevo que sellaste con tu sangre, porque por sobre todo Señor Porque eres nuestro Dios Porque eres nuestro Dios Porque eres nuestro Dios Que eres nuestro Dios Cuatro Gracias por ver el video.